mis amores buenas noches otra vez estoy verificando uno de los cajones y no sé sentí la necesidad de grabarles porque creo que este tipo de vídeos no se hablan mucho y nos enfocamos mucho en los alimentos pero usted debe entender que el almacenamiento conlleva preparación de varias cosas así que hoy tampoco me van a ver a mí sino que van a ver productos que les voy a mostrar y que les voy a recomendar que probablemente tú has visto ya en el supermercado pero no has tenido a alguien que te hable verdad sobre algunos de ellos y que es bien importante como puedes ver que tengas en tu almacenamiento también no solamente de alimentos sino de este tipo de productos que te va a hacer falta en algún momento bien como ustedes saben yo tengo dividido por cajones los productos por la necesidad aquí obviamente faltan muchas cosas pero quiero enseñarles lo primero porque estoy organizando bueno lo primero que deberías estar almacenando serían funditas si blog porque pienso que verdad si tú estás almacenando alimentos o tienes muchos productos de uso diario de uso personal también vas a necesitar verdad compartir siempre les he dicho que cuando tú estés almacenando provisión es importante que aprendas el don de dar deben decir no es que vas a mantener esa familia pero de todo lo que estás almacenando siempre saca algo para bendecir a otra persona y si tiene funditas si blog o bien esto te digo si blog porque es la marca líder pero en realidad yo compro las más económicas y de hecho compré aquí unas que estaban yo no veo ni no me gusta esta película de star wars ni nada por el estilo no los auspicio pero la realidad es que esto estaba súper económico en el supermercado así que compré varias cajas y pues no importa el logo que tenga la realidad es que lo compré porque estaba en clearance y había que aprovechar había que aprovechar y usted sabe que cuando se habla de almacenamiento siempre le voy a decir que opte por las cosas más económicas hay cosas que cuestan bien económicas y que son muy buenas y hay otras por ejemplo como los fósforos que yo no negocio esta es la marca favorita creo que es la marca líder aquí en puerto rico probablemente en sus países también la consigan y para mí es la mejor marca de fósforo quiero enseñarles por acá sin hacer mucho reguero la idea es mantener todo en orden están estas y las he comprado en otras ocasiones y es muy buena y cuesta bastante económico vienen 250 y son grandes esto estoy pensando que lo puedo utilizar para cuando me toca hacer es fogata entonces si siempre guarda de ambos de los cortos y de los largos para que sea más fácil y bueno por acá como pueden ver tengo pañitos para secar igual se pueden utilizar para limpiar tengo guay estos son esto pañitos de meses por sacar un 2 reusable miren están abiertos por ahí que son finitos vienen nueve y esto cuesta súper económico y este es algo que vas a necesitar y quizás hasta en un momento dado donde no haya agua para enjuagar lo usas y los a terminar botando es bien importante que compren los más económicos porque en realidad tú no sabes en ese momento no va a haber suficiente agua y vas a tener que descartarlo así que de nada vale comprar lo más caro porque la realidad es que no es esto necesario tener calidad necesariamente en estos paños así que miren yo compro los más económicos este paquete con todas estas toallitas me costó 3 99 las utilizo también para mi casa y son excelentes bueno aquí en este cajón también incluye esto esto me costó 1 99 entiendas me salve si tienes uno cerca te invito a que vayas por ello 1 99 y tiene todo lo que necesitas verdad lo básico que necesitas por si tienes alguna emergencia con tu ropa tienes aquí cómo resolver obviamente esto no es la mejor calidad 1 99 no podemos pedir mucho pero es un gran resuelve tengo estos dos y y tengo este también que costó 99 centavos estos productos de la mayoría que ven aquí los compro en una tienda que se ve la que que es bien famosa aquí en puerto rico que se llama always 99 y es un éxito otra cosita que les iba a contar es que esto es será por eso tiene olor bueno ya se está yendo porque lleva bastante tiempo aquí así que lo voy a descartar pero eso ayuda a mantener el cajón fresco con olor y que no huela a cerrado también puedes añadir las toallitas que son de secadora y eso mantiene el lugar verdad donde tengas algo cerrado con bastante olor y que no sea desagradable porque recuerden que este tipo de cajones van a estar encerrados en un closet en un almacén de esos que uno paga mensualidad no sé verdad cuál es la disponibilidad de ustedes para tener estos artículos pero bueno es algo que deberías tomar en cuenta porque no es agradable abrir un cajón y que huela a cerrado es como la ropa que guardas en una gaveta y coge un mal olor horrible bueno esto no sé por qué está aquí lo voy a sacar probablemente porque este de limpieza y de cosas pues otras cosas básicas esto es para hacer café es la famosa media o un colador de tela verdad para el café se puede utilizar para otras cosas pero básicamente es para el café tengo dos tengo por ahí probablemente más pero en otro lugar y miren todas las fundas el secreto hay porque guardo tanta funda les voy a decir varios usos de ella luego les voy a subir en este canal cómo hacer un toilet ir al baño eso va a ser un día guay que le voy a subir pronto en el canal y esta fundita la vamos a utilizar para echar los desechos hay personas que están bien guardan lo que es la arena de gato para el excremento de gato yo tengo pero honestamente pero no es algo que almacene verdad constantemente y honestamente no le diría que lo haga porque creo que para resolver con fundas está bastante bien ahora bien estas bolsas no son verdad esto sustentable pero lamentablemente pues a veces no podemos tener lo mejor de los dos mundos y bueno esto es lo que tenemos por el momento también bien importante es tener en tu cajón un abridor de latas este me costó bien económico un dólar con 50 centavos y como pueden ver todo lo compro en tiendas económicas estas tiendas económicas las tijeras son bastante buenas así que compré una no tiene el precio por estoy casi segura que me costó bien económica esto muy importante mejor los fósforos pero no está de más tener en verdad para prender hacer fogata y prender las velas pues mucho más fácil con esto que está por aquí esta esponja la voy a sacar no se haya recuerdo ya recuerde que aquí yo tenía un sartén de hierro y bueno lo voy a sacar de ahí porque vieron esto no está nada bien por aquí tengo esponjas de varias marcas tengo pinches de ropa tengo también cordón para hacer tendedero y tengo esto que no sé si la palabra correcta es un toilet desechable no creo que esa sea la palabra correcta pero bueno es un toile citó que espera para hacer tus necesidades luego les voy a enseñar y puedes utilizar esto si es que van a compartirlo aunque siempre debes tener alcohol o desinfectante al lado vela de en tu en tu área donde vayas a poner tu toilet ese vídeo se los voy a subir pronto tengo estos mapos que honestamente no es algo que sea urgente almacenar pero bueno esa que lo voy a guardar porque yo no utilizo esto para mi casa yo utilizo otros y honestamente pues no están muy buenas condiciones y bueno aquí tengo dos mapos más también tengo palos y aquí tengo lo que les dije verdad para hacer tendederos provisionales en este cajón esto es todo lo que tengo lo voy a cerrar así tengo también esto y esta otra cosita que había encontrado que es una escoba esto costó 99 centavos y sirve para porcionar verdad lo que son las pastillas de ese tema se los voy a hablar en otro vídeo y bueno hay muchísimas cosas más que deberías estar almacenando este cajón lo tengo únicamente con estas cositas que como pueden ver básicamente van en la misma línea obviamente voy a seguir mostrándoles los demás estos cajones ejemplos que pueden seguir para almacenamiento y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que en algo te haya ayudado sé que estos vídeos son cortos no es nada práctico pero me gusta mostrarles con ejemplos cosas bien económicas que puedes almacenar y que créame el alimento es súper importante pero también es importante guardar este tipo de cosas que en un momento dado puede y es muy probable que no vayas a conseguir dios te bendiga y gracias por estar aquí